Nespresso Riman con rock and roll Pero riman con claridad Lo que era diversión Ya no te divierte más Había rutina al fin En tu bohemian style Vas a ver, vas a ver, vas a ver Las mañanas no están tan mal Bienvenidos, un placer Estar con ustedes otra vez Y estar aquí en La Nación Más Los vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana Ya van a ir conociendo a toda nuestra gente Muchas ya la conocen de los últimos años Empezamos esta nueva semana Empezamos un mes importantísimo Yo tuve, te diría, la suerte De estar un mes fuera Hacía mucho tiempo Que no estaba Un poquito más de 30 días Mirando desde afuera lo que pasa en la Argentina Pero en serio desde afuera Y tratando de ver pocas noticias Me dediqué mucho a volar A seguir conociendo también mucha gente Recorriendo muchos lugares Y es una Argentina muy compleja La que se viene La que estamos y la que se viene Podemos hablar ya en forma detenida de todo eso Mientras tanto Te propongo que empecemos esta nueva semana Mucha gente que se está reincorporando Otra vez después de sus vacaciones Mucha gente que todavía sigue yendo de vacaciones Un día que te va a dar un respiro relativo Vas a sentir bastante viento en la mañana La temperatura agradable Pero prepárense porque martes y miércoles Otra vez vamos a tener temperaturas bastante elevadas Y después llega la lluvia Miércoles, jueves Y atención porque hay un pronóstico De acuerdo al modelo que tomes Hay algunos modelos que te están dando Casi 6 a 7 días continuos de lluvia Pero ahora a esta hora A las 6 de la mañana Dos minutos La temperatura cerca de 22 grados Máxima que vamos a tener hoy 31 grados Para mañana ya otra vez 35 grados de temperatura máxima Y de vuelta Prepárense para una lluvia Que nos va a llegar seguramente miércoles Y jueves con alguna mediana intensidad Y después es probable que sigamos teniendo Temperaturas medianamente altas Pero con lluvia por varios días A partir de ahora les vamos a ir contando La principal información de esta mañana Te vas a ir despertando Y te vamos a ir contando un poquito Cómo está nuestra Argentina y el mundo Por supuesto vamos a repasar los diarios en breve Principales títulos Los que venimos haciendo durante muchos años Acompañándote y ustedes acompañándonos Durante todas estas mañanas Desde ahora y hasta las 10 de la mañana Bueno, por supuesto tenemos redes sociales Ustedes nos van a escribir Los vamos a ir leyendo a lo largo de todo nuestro programa Esa es nuestra cuenta Es la cuenta de Twitter de La Nación Más por supuesto Así que a partir de ahora Allí nos escriben Siempre decimos lo mismo Pueden pensar, decir lo que quieran con educación Porque si no, no los podemos leer Así que todo lo que quieran escribirnos Siempre con educación Estaremos allí a lo largo de estas horas Recorriendo Recorriendo las redes con ustedes Bien, vamos a repasar los diarios Se les parece rápidamente Después los vamos a volver a leer Para que ustedes tengan un poquito un pantallazo De distintos medios Cada uno con su orientación por supuesto Empezamos Desde ya hay temas que son hoy en la región centrales Uno es el incendio brutal que se está dando en Chile Una cosa, la peor tragedia natural en Chile Desde el terremoto, aquel terremoto de 2010 Ya se habla ahora de 116 muertos 112 va a salir Pero están constantemente aumentando el número de víctimas Y hay más de 300 desaparecidos Tengan en cuenta ustedes que Se están dando los incendios en zonas completamente urbanizadas Entre 80 y 100 kilómetros noreste de Santiago de Chile Zona de Viña del Mar Y lamentablemente, de acuerdo a lo que dice La misma información oficial Como las condiciones meteorológicas no ayudan Se están corriendo los incendios a zonas todavía más urbanizadas Esa es la imagen que vas a ver, por ejemplo, en la etapa de Clarín Mientras tanto, también la otra noticia de la región es La elección en El Salvador con un triunfo de Bukele Se habla del 85% de los votos No de los votos escrutados Sino el 85% de votos a favor de Bukele Bueno, por supuesto, pulverizando a cualquier oposición allí Primer alivio en una de las peores herencias Dice La Nación Bajó la deuda en pesos del Banco Central ¿Se acuerdan? La famosa bola de Lely Que esas son los pasivos remunerados Es la deuda en pesos Que bajó un 8%, 8.6% Y por supuesto también, como siempre pasa Muchas intendencias que no entienden Que hay que empezar a bajar gastos Como no quieren bajar gastos Y quieren mantener el ritmo que tienen hasta ahora ¿Qué es lo que hacen? ¿De dónde pueden sacar dinero? De tu bolsillo Como siempre, continúan aumentando las transferencias Del sector privado al público A través de impuestos, tributos, tasas En el caso de los municipios Una de las notas que tiene también este diario Ahí lo tenés, a la imagen de Bukele Sin esperar resultados oficiales Bukele se declaró ganador Por un aplastante 85% El primer mensaje que lo hizo otra vez la red X La ex Twitter Fue con el 1% de los votos escrutados Ya llevaba, me parece que la última información Hablaba arriba del 40% Pero sí, el triunfo es aplastante Violencia sin fin en el fútbol Después te vamos a hablar de este tema Dos muertos este fin de semana Con peleas En uno entre Barras En Mendoza De gimnasio de Rima de Mendoza Pelea entre dos facciones de la Barra Un muerto ayer Y después el día anterior Otro muerto que se había dado en el partido de Chacarita Kicillof que enfrenta la parálisis de obra pública Algunos de los títulos que tiene la Nación Nos vamos a Clarín Esta imagen es la imagen de Chile Terrible Insisto porque Todas zonas muy urbanizadas Arrasando este incendio forestal Que es también histórico Para Chile Arriba de todo Después de la violencia Macri endurece el control de la calle Jorge Macri Que ayer también denunció A los responsables En realidad denuncian a la justicia Y le pide a la justicia Que investigue E identifica a los responsables De los destrozos del último viernes Estimados en 106 millones de pesos Ley, mi ley Gobernadores presionan por más plata nacional Atención porque hoy va a ser Te diría Un día Importantísimo Mañana empieza El debate En particular Y ustedes saben que la ley Se aprobó en general Pero vos tenés que Debatir cada uno de los artículos En particular Y si no los aprobás Lamentablemente Esos artículos Van a quedar fuera Y ya quedó bastante Y desmada esta ley Piensen ustedes Que tenía 664 artículos Y tan solo Pasaron En la votación General 386 ¿Qué es lo que dicen Los gobernadores? Compensame Con lo que yo perdí Con ganancias Así que Coparticipame Un impuesto Que ustedes seguramente Lo escucharon nombrar Mucho El último año Que es el impuesto país Que aumentó mucho La recaudación Y entonces los gobernadores Dicen Bueno, dame de eso Dame un 30% Y compensame lo que perdí ¿Qué es lo que dice el gobierno? De ninguna manera Porque si yo saqué El paquete fiscal De la ley Omnibus No puedo seguir dándote dinero Porque entonces Mis cuentas Tampoco me cierran Bueno, esa es la discusión Que se está dando ahora Bukele al presidente Carrasa Aplastando a los narcos Y 3 goles de Borja En un River Que ayer le ganó 5 a 0 a Vélez Con Bueno, por supuesto Un partidazo 3 de Borja 2 de Colidio En un Vélez Que además Sigue en el fondo de la tabla River arriba Otro muerto En otra feroz interna Te lo contaba hace un ratito Bueno, vamos al cronista Provincia Si insiste con el impuesto país Lo que te acabo de contar Para compensar la pérdida De fondos por ganancias Atención con el tema Bopreal Vamos a decir ¿Qué es el Bopreal? Bueno, es el bono Que se le entregó A los importadores Por la deuda Que el Estado Posee Con todas aquellas empresas Que importaron Y que como no había dólares No les dieron los dólares ¿Por qué es importante esto? Porque estás hablando de dólares Y muchos creen Que de tener éxito Todo este operatorio Es el paso previo A la tan famosa Dolarización Futura de la Argentina Después, por supuesto Te vamos a hablar Del viaje de Milay A Israel y Roma Los empresarios Que van con él ¿Por qué te cuento esto? Porque entre otras cosas Un pedido central De los empresarios Es No me dejes afuera De la ley ómnibus Lo que hoy está parado Por el DNU Por la justicia Que es el capítulo laboral Bueno, página 12 Lógicamente Con otra línea Completamente diferente Título principal Platos vacíos Y se refiere Algo que vas a ver hoy También Que es una marcha Piquetera Para reclamar A la ministra Petovelo Que libere fondos Se refiere A las partidas Que iban A los comedores Que se mantuvieron Sin aumento Pero que además También Fueron partidas Dice página 12 Que nunca salieron Hacia los comedores El gobierno Ya este fin de semana Liberó cerca De 273 mil millones De dólares Para distintos Planes de pesos Perdón Para distintos Planes sociales Vamos a más diarios Acá vas a tener Mucho también Del deporte En las tapas De crónica y popular Una paliza monumental Dice crónica Otro hincha Asesinado El presidente Milley Inicia su gira Por Israel e Italia Parte hoy Termina El primer tramo En Italia En Perdón De Israel De Israel Se va a Italia En Italia Va a entrevistarse Con Meloni Y por supuesto También culmina La gira Con una visita Con el Papa Diario popular El millo Fue una máquina Título principal Otro muerto En la guerra de barras Estos dos temas Están en todos Los diarios Por supuesto Y después Hoy hay tres partidos Así que Te va a hablar En un ratito Emiliano Sobre el fútbol Que pasó Y el que se viene Diario del chubut El fuego sigue activo En los alerces Ya consumió 3200 hectáreas La buena noticia De esta mala noticia Es que si bien Sigue activo Está controlado Y ya no habría Ninguna posibilidad De que se extienda más Nos vamos a la plata Esto pasa No solamente en la plata Esto está pasando En todos los distritos De la Argentina Las expensas Que suben Hasta 25% Y que crece La morosidad Y por supuesto El informe De CAME De la Cámara Argentina De la Mediana Empresa Sobre una caída Estrepitosa De casi 29% Del consumo Comparando Enero 2024 Con enero 2023 Algo que es lógico Porque están disparados Todos los precios Y cuando no tenés plata No consumís Y si no consumís ¿Qué va a pasar? Recesión Seguro Y eso tiene que Impulsar Abajo Los precios Vamos por más diarios Última parte de diarios El Ancasti De Catamarca Los accidentes En la ruta En todo el país Se están dando Y muy fuertes Domingo Negro Tres muertos En accidentes viales Aguas de Catamarca Que está pidiendo Un reajuste de tarifas De 296% Por supuesto También La referencia A algún partido de fútbol En este caso El de River Con el triunfo De 5 a 0 Y lo que se viene Durante esta fecha Del lunes Democracia De Junín Esto pasó En algunas regiones En otras La verdad Que la ocupación Fue muy alta También Tras un flojo enero Hoteles apuestan Por el carnaval Muchachos No es avioneta No empezamos Con avioneta En serio Un avión De pequeño porte Un avión Que aterrizó De emergencia Derrota De argentinos En la banda Y finalmente El diario Le por supuesto 5 a 0 Abeles River Tiparti Tres goles De Borja Dos de Colidio La etapa central Del diario Le En este primer repaso De títulos De nuestra mañana De la mañana Ya se me cayó La copa Estoy borracho Y ya te estoy viendo Sin ropa Estoy en nota Y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Ya se me cayó la copa Estoy borracho Y ya te estoy viendo Sin ropa Estoy en nota Esta ola de calor Toma precauciones Si encendes el aire Siempre en 24 grados Desenchufá Lo que no esté en uso Mantén los espacios frescos Hidratate Y asegúrate De que tus mascotas Tengan agua y sombra Ede Sur Te estoy viendo Que te voy a besar Te estoy viendo ¡Gracias!